Ahí estamos acá nuevamente dejándoles a conocer lo que es el río San Ramón Aquí nace Ahí está el amigo Pedro que nos acompaña en este lugar Lo que es el río San Ramón Espero que ustedes comenten de donde me están visualizando Bienvenidos a este video En temporada de invierno pues crece demasiado Así se ven mis paisanos Salud cordial para todos ustedes que me están visualizando Estamos amigos nuevamente acá caminando Vamos a ir a bañar a lo que es el río San Ramón Pues acá es verano pues uno necesita refrescar Por eso andamos acá bajando acá del nacimiento del río San Ramón Como les comentaba acá en estos lugares es tierra caliente Pues todos los ríos que sale en los diferentes lugares pues se seca Pues si les cuento que aquí ando con mi hule o con mi onda Por si nos sale cualquier animalitos o cualquier cosa para tirar en el camino Y déjame comentarles que este artefacto Antes cuando yo era niño valía 2 quetzales Pues ahorita vale 10 quetzales 10 quetzales Este artefacto Pues es lo que les puedo comentar mis amigos Yo que los puedo mostrarles en esta tarde Pues aquí como lo pueden ver Los ríos ya se están secando por el verano Pues ahorita no entró temprano lo que es el verano Pues ahorita todavía durante esa semana Pues apenas lleva sus 3 días así despejado Pues por eso todavía se ve lo que es el río Pero ya despuesito ya no se va a ver nada Ahí estamos amigos Yo lo que les puedo contar en esta tarde Seguimos acá Aquí Andando entre los cardamomos Pues aquí encontramos una mata de zapote Vamos a seguir recorriendo acá lo que es tierra caliente Así se ven las matas de cardamomo Después de unos cuantos días de calor Ahí estamos Pues ya entre breve instante vamos a ir a bañar Vamos a echar una buena bañada Pues déjame comentarles que este río es muy helada Demasiada helada porque aquí nace Ahí se escucha el sumido del río Aquí se puede observar más al fondo Ahí se puede visualizar lo que es el río San Ramón Bueno Ya de acá es pura montaña Vamos a tratar de grabar lo más que se puede en el río San Ramón Casi la mayor parte de los amigos de las conchitas Vienen a traer agua o vienen a lavar lo que es la ropa Porque en las conchitas pues ahí no hay agua No hay nacimientos Y ahí está una mata de achote Pues me imagino que ya está seco ¿Cómo está Pedro? Ya está seco ¿Verdad? Sí Oh Ahí está Pedro probando lo que es el achote Ya está bien seco Ya está bien seco Ya pasó me imagino La temporada Bueno Y ahorita Vamos más para abajo Para darles a conocer un poco de este lugar Lo que es el río Cada año bajamos acá Pues Por cuestiones de trabajo Por eso venimos a A dar una vuelta acá Ya que nosotros Nos gusta La aventura A conocer los lugares Acá en En lugar de Santa Cruz Varías Huevetenango Ahorita vamos bajando Acá en lo que es el río San Ramón ¿Cuánto fue ahí? ¿Ven nacimiento más? Bueno Vamos a ir a ver ahí A bachar un bañazo Acá llega Ahí otro camino Que va para otro En la orilla De río San Ramón Bueno ¿Y comer Pedro? ¿Y comer? Bueno Ya nos Ya el amigo Pedro Va a ser la guía Vamos a bañar Les cuento que aquí Vienen muchas personas A bañar Como les comentaba Que vienen Las personas De Lo que es De las conchitas Cerca de Chancolín Pues vienen acá A bañar Porque Como les digo Que acá hay Solo un nacimiento Hay acá En este lugar Con este calor Pues que no va a querer Bañar En un río Bien este Bien helado Si este Este es el río Que viene de De panorama Pues como se puede Visualizar Pues Pues si no hay agua Ya se secó Pues dándole un giro Pues Ahí está Lo que es el río San Ramón Pues es un río Grande Que es muy Caldaloso Este río Pasa aquí Lo que es En el río Espíritu Este es el amigo Pedro Oh no se puede Y les cuento Que acá hay Jutes Son lo que Los que están En la orilla Ahorita Son lo que es Pequeño Así se ve Este río Aquí Este río Nace donde quiera Sale acá Y sale acá Así que Y sale más Para arriba En temporada De De invierno Pues Crece demasiado Así se ve Mis paisanos Salud cordial Para todos Ustedes Que me Están Visualizando En la Unión Americana Pues aquí Le estoy Dando a Conocer Un poco De Este lugar El lugar De nuestro Pueblo De Santa Cruz Varillas Espero Que ustedes Van a Gustar Este Pequeño Video Así se ve Lo que es El río San Ramón Ahí estamos Amigos Con este video Me despido Pues es un gusto Mostrarles Este pequeño video Acá Lo que es El río San Ramón Saludos Cordiales Para todos Los paisanos Que Que se encuentren En la Unión Americana Ahí estamos Son Toros Esperamos Conocer Son Sus Pedim En la Antic De Trans ¿Estás ahí? 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 Gracias.